Hola que tal, les saludo de nuevo con mucho placer en este domingo de directo, espero que estén pasándose un excelente día todos, toda Latinoamérica, toda Europa, Estados Unidos, los paisanos europeos que están a por allá. Vamos a hablar de un tema, bueno temas políticos del momento, ¿no? ¿Por qué? Porque se vienen los tiempos en la elección mexicana, el 6 de septiembre ya se sabe quién será el candidato de la coalición, de por el bien de todos. Y bueno, Morena va a ser muy, vamos a ver qué va a pasar, con quién va a ser el candidato, sabemos que las encuestas están muy extrañas, sabemos que nadie, da un peso por estas encuestas, pero las encuestas de la izquierda son mucho más, pues, serias que la basura de Mitowski y todas estas cosas, ¿no? Vamos a hablar de un tema muy importante, el golpismo, el aufer y todas estas cuestiones que tienen que ver con jueces corruptos, jueces conservadores como Luis María Aguilar, que hace poco surgió la noticia de que el tipo había mandado una iniciativa para destituir al presidente de la república. O sea, el tema del directo es la destrucción del federalismo por el PRIAN, estamos hablando de un federalismo nacionalista, porque un federalismo controlado por los prianistas, pues es un facilitador de la corrupción en todos los frentes. Estamos hablando de todas las secretarías corrompidas, una mafia que llegó para saquear al país, pero cuando se trata de ayudar y sacar al país adelante, vemos que los esfuerzos por romper el federalismo se dan en la derecha mexicana. Saludos de Lima, bueno, derecha más bien anti-mexicana. Saludos cordiales desde Texcoco, Estado de México. Buenas noches, Marcos, ya se acerca la tormenta en Mexicali, otra tormenta en Mexicali. Sí, de hecho, estaba observando también las noticias. Adolfo Chambi, saludos de Lima, Perú. Alex Magana, saludos amigo, bendiciones desde Guadalajara. Magdiel Parra, saludos Marco desde el Estado de Guerrero. Amigos, hoy se inauguró, bueno, no se inauguró, se está supervisando el Tren Maya. Estamos viendo cómo está quedando este tren, que bueno, son varios trenes, va a haber de carga, va a haber turísticos, que va a recorrer todo el sur de México, una obra impresionantemente positiva para el sur del país, donde se debe de desarrollar esta industria ferroviaria para conectar los nodos de norte a sur, tal cual sucedió en la italiana fascista de Mussolini, que es lo único que le reconozco a ese tipo nefasto, que impulsó el desarrollo del tren y unió el norte de Italia con el sur, lo cual en México no se había dado porque los neoliberales estaban saqueando a manos llenas como ratas rabiosas con los ojos inyectados de soberbia, saqueando como pudieron, destrozando el país con rabia, con furia, con odio contra México, llevándose todo el capital a los Estados Unidos, a Europa. Incluso Arturo Montiel, el padrino político Cotillo, de Peña Nieto, tiene un castillo en Francia con todas las comodidades, con todos los lujos. Además, que Romero Delchamps, podemos ver sus mansiones, podemos ver que incluso esta corrupción totalmente nefasta se extendió a los medios de comunicación, que hoy ya padecen más hambre que antes con el nuevo, con la entrada de la 4T, pero podemos observar, por ejemplo, que un tipo como Ricardo Alemán, que intuyó o mandó un tuit totalmente vergonzante en el cual clamaba que el presidente fuera asesinado por un fan y que se estaban tardando. Ricardo Alemán tiene 400 departamentos de lujo en toda la Ciudad de México. Así lo trataba el régimen corrupto a los periodistas que se supone deben de ser el contrapeso del poder político. No, todos estaban alineados y lo siguen estando fuera de las redes sociales. Todos los grupos radiales, un día sí y otro también contra la 4T, todos los editorialistas de proceso de milenio, de reforma del universal de la jornada, sigue la compañía, la guerra sucia contra la cuarta transformación, no van a cesar en sus esfuerzos de volver al poder de la mano de una psicótica corrupta como Xochis Galvez, una falsa vendedora de gelatina, una mujer que traficó con influencias en la delegación Miguel, Alcaldía Miguel Hidalgo y que prácticamente es la banderada del grupo de Claudio X. González, que es el abanderado de grupos de poder arriba de él, como los Rothschild. Sabemos que su padre, Claudio X. González Laporte, pues es el mandamás de la dinastía que se unió con estos grupos de presión de Washington y todos estos oligofrénicos sujetos que están acostumbrados a que los países del tercer mundo sean saqueados para beneficios de unos cuantos, cuantas decisiones cupulares. Saludos, Marco, desde Venezuela. Saludos a Orlando Piña hasta la hermosa Venezuela. Fritzis Primer en español, Marco, puedes hablar del Mar del Diablo o Triángulo del Dragón y de la actividad que ocurre ahí. Ya lo hemos hablado. Ya hemos hablado que el Mar del Diablo es el triángulo de las Bermudas asiático y que bastantes barcos le sacan la vuelta a todo ese tramo porque hay desapariciones, hay cuestiones muy extrañas, se han visto incluso avistamientos de monstruos marinos y es una zona muy sensible en el mundo. Hemos hablado de eso, claro. ¿Qué opinas de la iniciativa de ley presentada en el Congreso respecto al FANI México? A onda más, Macriel Parra, que no me estoy enterando de esa cuestión. Pero bueno, la iniciativa de ley que me importa es la reforma al Poder Judicial, que ya está totalmente inclinado hacia la derecha de una manera descarada. No podemos creer, o por lo menos no lo pudimos creer cuando supimos la noticia inédita, impresionantemente nefasta, nefanda, de que el presidente, uno de los ministros de la Suprema Corte metió una resolución para destituir al presidente López Obrador y que en el último minuto la quitó, la sacó, le dio frío, le dio miedo porque sabía que la reacción iba a ser totalmente descomunal por parte del pueblo en contra de esa decisión arbitraria y golpista. En el momento en el que alguien se atreva a tocar al presidente y diga usted ya no es presidente, ese es un acto de golpismo y esos golpistas que lo tocaron y que lo metieron preso van a la cárcel, ¿eh? Por golpistas. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, lo que intentó hacer la Suprema Corte en su desesperación por frenar esta reforma al Poder Judicial que ya no le dio tiempo a la 4T con López Obrador a la cabeza de poderla impulsar, pero se han impulsado otras muy importantes. Igual, no le da tiempo para sacar todo y gracias a Claudia Sheinbaum que perdimos la mayoría en el Congreso por sus malas decisiones en la Ciudad de México y que hubo un voto en el cual la derecha se oxigenó en la Ciudad de México, pues prácticamente se tiene que negociar con las partes, con la derecha en el Congreso y hacer ahí enjurges, menjuagues para poder sacar ciertas leyes. Buenas noches, bienaventurado ser y toda la audiencia desde Medellín, Colombia. Buenas noches a sintonía vibracional. Pero el 6 de ese pueblo ya lo que pasó, pasó, pero hoy vamos a hablar del Tren Maya. Esta obra hoy fue viral la foto ayer también de López Obrador subido en el Tren Maya dando el recorrido de supervisión con el Ejército y con los allegados a la Cuarta Transformación, gobernadores, inaugurando la obra que jueces corruptos han querido detener con el argumento leguleio de que es una obra que está dañando el ecosistema o la biosfera del país, cosa totalmente falsa. Y bueno, todo se hizo bajo el marco de la ley, pero estos jueces han querido frenar impulsados por los dineros calientes de las ONGs antimexicanas como Grupo Selva Negra y otros que estaban ahí pasándole dinero a los jueces, dinero del Pentágono que se canaliza directamente desde el Tío Sam hacia la derecha mexicana y hacia los colaboradores locales de los traidores a la nación que están tratando de catapultar su agenda y minar la agenda nacional. Desde el día uno, desde que llegó López Obrador no han cesado en enviar este dinero del Pentágono a estas ONGs y a grupos como el de Claudio X. González que es el comandante en jefe del PRIAN o más bien del PRIAN-RED, porque el PRD todavía sigue vivo con un casi de la... esta vez con un muerto viviente, el PRD de Jesús Zambrano. Pero es muy gracioso que leyendo el libro de la rebelión de Atlas, que el otro día en otro directo de Política lo tocábamos, en este libro de la rebelión de Atlas, la persona Ein Rant, la escritora fallecida Ein Rant o Ein Rant, que es la ideóloga de Javier Milei, que de hecho Javier Milei incluso dicen que se comunica con ella, no sé, de manera espiritista y que habló con el espíritu de Ein Rant y que ésta le da órdenes desde el más allá, eso se dice en la prensa argentina, pues el libro de Ein Rant imaginaba que un gobierno populista y nacionalista iba a dejar a los trenes en México en la vil miseria, que los iba a nacionalizar, los iba a expropiar y después todo se iba a descarrilar y descontrolar. Así empezaba por lo menos creo que el capítulo dos o tres del libro de la rebelión de Atlas de Ein Rant, que es un libro que es, repito, uno de los libros de cabecera del nuevo, posiblemente nuevo presidente de la Argentina que dice que los gobiernos nacionalistas son expertos en echar las obras magnas a la basura y que los proyectos de los empresarios neoliberales son lo que se rescata a estas industrias y los que dan la vida productiva a la patria. ¿Cuál fuera la sorpresa de esta mujer? Que estamos observando la realidad en su mundo enfermo, en su cabeza enferma, en su cabeza prácticamente con daño cerebral. Estaría viendo, ojalá que estuviera viva, para que estuviera viendo al presidente nacionalista o comunista, como le llaman, montado en el tren, impulsando a todo vapor la producción o las líneas ferroviarias que llevarán producción y turismo a todo el país. Una obra magna de lujo, además lo del ejército. Pero, al contrario, las élites neoliberales, supuestamente los productores que mueven al mundo y que lo sostienen como Atlas sostenía al mundo, pues ellos son los que a cada paso del camino tratan de que el tren no se haga, de que trataron de minar la obra, quieren que el sur se pudra, quieren continuar con un México subdesarrollado porque eso les genera prerrogativas desde gobiernos extranjeros y prácticamente es estos supuestamente hombres productivos los que realmente son los enemigos de la patria y los empobrecedores de la nación. Dice Magdiel Parra, en rueda de prensa ofrecida en el Congreso hace unos días en la que también estuvo presente Jaime Maussan, mencionando que un diputado presentó una iniciativa o estaba por presentar una iniciativa respecto a los fenómenos aéreos no identificados. Fanny. Ah, no había escuchado ese término en Latinoamérica, pero bueno, esperemos que sí, que ya veremos qué pasa ahí. Presentó, bueno, es que la revelación se está dando en todos los frentes, se está dando en Estados Unidos, que ya dio la luz verde, pero bueno, hay que ver, dice que estaba por presentar una iniciativa. Bueno, es que en México se han visto bastantes Fanny o UFOs, OVNIs, como quiera llamárselo, sobre todo en áreas rurales, en áreas selváticas, ya esto está fuera de control. Y bueno, no son una amenaza a la seguridad nacional, pero es bueno porque hay pilotos mexicanos que han dicho que esto ya es una realidad. Muchos pilotos mexicanos de todo tipo de fuerzas. Pero bueno, volviendo al tema, entonces tenemos que este libro es muy gracioso, de la rebelión de Atlas, porque imaginaba a un líder comunista que destrozaba las vías férreas, pero en la vida real en México, pues no había vías férreas en el sur, si había peroxidadas del porfiriato. Sin embargo, pues Ayn Rand dice que en las vías férreas, en su libro, en su mundo de fantasía, estaban en manos de Francisco de Anconia, un playboy argentino que era un empresario que todo le salía bien, ¿no? El tipo estaba jugando a las canicas y acertaba desde una gran distancia, todo le salía bien al tipo. Tenía inversiones y parece que sacaba una chistera, sacaba un conejo y el conejo volaba, todo le iba bien, cuando tomaba una decisión de negocio le iba bien. O sea que el tipo era un... Además, cierto racismo, incluso noto en el libro ese ridículo, porque dice que el ADN de él era superior al de los demás, lo dice el libro de Ayn Rand, ¿no? Que su ADN fue mejorando conforme pasaba el tiempo y que llegó un punto en el que el ADN dio luz a un argentino productor que se conjugó lo mejor de su linaje familiar y que el tipo era, pues, casi un dios en la tierra. Así lo pinta Ayn Rand. Y es lo que dice Javier Milley en su nuevo concepto político. Dice, en Argentina vamos a... Nada más vean la enfermedad de Milley. Vamos a aplicar la rebelión de Atlas. Y vamos a dividir al país. Los del norte, los que producen, pues, tendrán su país y los que no producen, que son generalmente los piqueteros del sur, le llama él, pues, se irán al carajo en el sur. Del tipo no le importa el concepto de patria. No le importa sacar a todos los argentinos, sean productivos o no, del pache en el que lo ha metido. Eso sí, los dos bandos políticos. Le dicen peronistas a unos, cosa que no creo. No son peronistas, como decía Lorenzo Picapiedra, un argentino con el que tuvimos un directo. O sea, eso no es peronismo. O sea, nada más están tomando las banderas del peronismo y presentándolas como bellas, pero no son peronistas los K. Fue peronista por ahí Néstor Kirchner, ¿no? Pero pues ya después se diluyó todo. Pero eso es el concepto que trae Milley. Reducir el Estado, que el Estado no sea el garante, el motor de la vida de la patria, que sean los empresarios los que producen. O sea, los saqueadores reales, los verdaderos saqueadores de la nación son muchos empresarios que utilizan al Estado como facilitadores de la corrupción y de sus negocios. Porque para poder sacar una empresa adelante necesitas la venia del Estado, necesitas las leyes, necesitas exenciones fiscales, que dice Milley que va a garantizar la exención fiscal y de dónde va entonces a sacar el déficit para los programas sociales. Pues de ningún lado, porque va a desaparecer los programas sociales. Va a desaparecer los programas sociales asistencialistas de por sí ya de lo que los argentinos dependen de muchos programas sociales, sobre todo la gente pobre. Pero esta gente pobre es vista como un cáncer por Milley. Y bueno, él dice que va a haber patria, va a haber trabajo, va a haber curro, lo dice así, para estas personas. ¿Cómo la va a haber? ¿De dónde van a sacar? Pues no entiendo yo la verdad. Pero eso, o sea, yo estoy criticando la cuestión de hoy de que López Obrador está llevando el éxito del Tren Maya y de la conexión del norte con el sur, de que todo el sur se reactive con esta obra que pasa por seis estados. Si mal no recuerdo, el Tren Maya, Yucatán, Campeche, Guerrero, creo, Mérida, etc. Y este tren pues va a traer muchos proyectos, va a apuntalar el sur, lo va a hacer una potencia. Y bueno, en el norte también tenemos ahí gobernadores bocones que creen que hay dos países, ¿no creen que está también en el norte trabajan y en el sur se rascan el ombligo? Y se lo he escuchado, he escuchado esta frase a dos gobernadores. Bueno, a un gobernador que es Samuel García, que es prácticamente gobernador por Movimiento Ciudadano, y a Xochitl Galvez, la flamante candidata de la oposición, que dice también que en el sur no están acostumbrados a trabajar y que prácticamente todos son unos flojos. O sea, una persona que pretende ser gobernador, presidenta del país, insultando la cultura milenaria del sur de México. En lugar de ser un presidente que trabaje para todo el país, ellos trabajarán también, al igual que mi ley, solamente para los que producen. Que en México, pues no veo yo que produzcan las élites, solo parasitan. O sea, lo único que hacen es buscar subsidios del Estado. De hecho, son los principales mamadores de teta del Estado. Entonces, ¿de qué estás hablando de que producen si dependen de las dádivas que otorga el Estado? Y bueno, ese es el problema con estas personas que están tratando de implementar políticas de regresión. Pero, vamos más allá amigos, vamos al análisis de lo que está ocurriendo en la ruptura del federalismo. Porque sabemos que hay los libros de texto que publicó ahí Marx Arriaga, un funcionario de la Cuarta Transformación, que no voy a decir que están exentos de polémica, porque lo están. Sin embargo, la derecha ha tomado la bandera del conservadurismo y bajo esa bandera conservadora han tratado de romper el federalismo y varios gobernadores de esa corriente política, como Maru Campos, han detenido la entrega de libros gratuitos, de texto gratuito debido al contenido. Y muchos podrán decir, sí, qué bueno que no los entreguen por el contenido de los libros que tienen ahí ciertas cuestiones. Sin embargo, el plan no es proteger a la juventud de ideas comunistas o de ideas de género. El plan es romper con el federalismo y poner a la Suprema Corte como la que va a conducir el destino de la nación. Porque Maru Campos y otros gobernadores que han detenido la distribución de libros de texto, que es la primera vez después de mucho tiempo en que esto ocurre, se han refugiado en los enfermos de la Suprema Corte para poder romper con el guión federalista que exige y demanda a la Constitución que se entreguen independientemente del contenido de los libros en todos los estados. Por tanto, tenemos que el PRIAN, en base en sus gobernadores, pocos gobernadores que tienen en el país, se están refugiando en el último subterfugio que les queda en la Suprema Corte, en el poder judicial corrompido, para romper con la línea federalista y así dividir al país en pequeños fragmentos. Como lo vimos cuando gobernaba Javier Corral en Chihuahua, Javier Duarte y otros gobernadores del norte del país, los cuales pretendían prácticamente separarse del federalismo de la línea López Obradorista. Ellos pretendían unirse a Texas o unirse a California y no obedecer. También el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, decía que si Monterrey daba la mayor parte del Producto Interno Bruto a la Federación y que la Federación usaba ese Producto Interno Bruto para sus obras y agendas, pues entonces ellos ya no iban a contribuir con su PIB si los demás estados no contribuyen de manera equitativa. Entonces, estos discursos de división son muy peligrosos porque sabemos que Samuel García y Secuaces tienen línea directa con gobernadores republicanos, racistas, xenófobos, que no quieren más que ver a México destrozado y que día y noche lo atacan, como diciéndome que somos un país atrasado, que exportamos materia prima humana desechable. Por tanto, es muy importante que estemos atentos a los movimientos de estos traidores en el seno del federalismo mexicano porque ellos pretenden romper con la línea federal que mantiene cohesionada a todo el país y podemos terminar como terminó la Yugoslavia de Milosevic, destruida por los extranjeros, por los fuegos fatuos que soplaron desde Washington y que llevaron a, como decimos en México, a crear conflictos donde no los hay. Y entonces se rompió la Yugoslavia de Milosevic, se partió y Yugoslavia, el otro país de Tito, el gran Tito, general Tito, pues terminó partido en varios estados, siendo que antes Yugoslavia era fuerte. Entonces, ese es el plan de México, el plan contra México que lo han estado impulsando y toman cualquier pretexto para separarse del federalismo. Claro está que cuando, por ejemplo, Javier Corral, que es un agente de los partidos demócratas, más que republicano, perdió la gubernatura en Chihuahua, perdón, sí, bueno, sí, el gobernador de Chihuahua, que era panista, pues entonces entró a gobernar otro y se acabó la amenaza. Por tanto, la democracia ha sido la contención de estos apetitos por separar a la patria, pero ese es un plan que tiene la corriente derechista en el país. Entonces es muy importante que el país esté unido bajo una línea presidencial, porque si no México, un gran país con recursos, con bioceánico, con petróleo, con fuerza de minas, oro, minerales, con plata para tirar para arriba, con gastronomía impresionante, con el maíz, en los plantillos de maíz blanco, y bueno, todo esto lo quieren los Estados Unidos y nos consideran su patio trasero. Y claro está que un país tan grande como México no se le puede dejar a los mexicanos, según palabras del exagente de la CIA, Philip, allí. Por tanto, ellos pretenden debilitar a México y dividirlo, divide y vencerás. Entonces este es el plan y sus colaboradores locales, los panistas, friistas, que hoy están tratando de dinamitar al país, pues pueden llevar a ese puerto. Imaginemos que México se parta, se secesione, nos quedaríamos con Estados, unos Estados azules, otros Estados guindas, y todo se iría a la pobreza, se iría a la división, se iría hacia prácticamente órganos de control rotos, sin que haya una organización federal. Y eso es lo que están apostando. Y los Estados Unidos entonces entrarían a controlar esos pedazos, a privatizar el agua y hacerse de los recursos. Entonces ese es el plan que trae la derecha, por eso es muy importante que nos unamos en torno y cerremos filas hacia el candidato que sea de Morena, incluso la peor opción, Claudia Chambon, pero que no sea ni siquiera la señora Galvez. La gelatinesa no sabe que desde el sur se surten de electricidad gran parte del país gracias a las grandes plantas de energía eléctrica que incluso exportan energía a otros países. Por eso AMLO quiere rescatar nuestras grandes fuentes de energía que estaban entregando a los extranjeros estos vendepatrias del Pianrede. Saludos a mi estimado amigo Marco Claro, como Calderón cuando privatizó el uso y fuerza del centro. Ya estaban tratando de poner en números rojos a la Comisión Federal de Electricidad para privatizarla. De hecho ya tenían un régimen de favorecimiento a las grandes empresas como Iberdrola utilizando nuestra red eléctrica. Fortunadamente el nuevo gobierno puso orden en ese sentido. ¿Y cómo terminó Calderón? Pues terminó siendo un empleado de Iberdrola, un directivo. Un directivo del Consejo de Administración de Iberdrola, un presidente mexicano. O sea, ¿cómo puede ser posible que alguien que ostentó el máximo puesto de la nación, el ejecutivo federal, termine siendo parte de un Consejo de Administración de Iberdrola? También Ernesto Cedillo Ponce de León, el expresidente del FOBAPROA y PAP, también terminó en otro Consejo de Administración. Y así han terminado todos los neoliberales que prefieren el dinero antes que la patria. Pues unas personas que pagarán muy caro porque, bueno, ya lo han pagado históricamente, o sea, ya la patria los ve como unos cerdos salvajes, FOTS por lo menos en su lenguaje, y están tratando de regresar por esos privilegios. Pero impulsados desde el Pentágono, por eso les están canalizando dólares, porque tanto Claudio X. González como Ricardo Salinas Pliego, como toda esta runfa de delincuentes corruptos y parásitos, pues no desean pagar de su bolsillo ni propaganda, ni asesores, ni campañas. Claro, las han pagado porque les sobra el dinero. O sea, estos tipos están en la revista Forbes como los más multimillonarios del planeta, todos los mexicanos, muchos, ¿no? Y bueno, pues no les cuesta nada, es como quitarse un pelo, y ese pelo que se quitaron va canalizándose a hacer un documental, como uno que se llamó El Populismo en América Latina, financiado por el Grupo México de Germán Larrea y otros que pusieron dinero, los Coppel de aquí de Sinaloa, y todos los megaempresarios que financian campañas, hablando supuestamente en contra de un comunismo anacrónico, pero que pega en una cierta población que no tiene el conocimiento que tienen aquí ustedes, y que tenemos nosotros, y que pues son fáciles. Pero ya no tanto, ya afortunadamente pues no se puede omitir el hecho de que el 70% está apoyando el proyecto presidencial, y esto se debe también a que la oposición nada más ha impulsado perfiles de, pues como Xochitl Galvez, una mujer que realmente su léxico supuestamente campechano, o sea, para los otros países, la palabra campechana quiere decir florido, que habla como si fuera del pueblo, y que utiliza expresiones ahí para conectar con el pueblo, expresiones como coloquiales, que quiere quedar bien, pues nadie le cree, porque sabemos que es una mujer que está movida por las élites, y ella no surgió de la nada, es una títere prácticamente, de Salinas, de Germán Larrea, de Salinas Pliego, pero principalmente del señor X. Igual esta mujer no llena ni siquiera una cuadra con personas, tiene que irse a foros cerrados, donde ahí sí la arropa su tribu de vendepatrias. De aquí, están desesperados los del PRIAN y utilizan sus artimañas visuales para seguir manipulando, pero no se dan cuenta que ya la sociedad ya despertó y no se dejan engañar fácilmente. Bueno, sí, exactamente, o sea, es en balde el dinero que están gastando, campañas, propaganda, etcétera, los medios de comunicación están totalmente alineados a la derecha, le siguen canalizando dinero los más ricos del país, los dueños de estos consorcios privados empresariales, pues obviamente son multimillonarios, el dueño del Universal, cuánto dinero no tenía, el obrador sacó la lista, o sea, el tipo tenía propiedades por todo el mundo, dueño de un periódico, imagínense, dice, ya no has echado chelas, Marco, tiene razón, ya lo has echado, ya estamos más sanos, pero ya volveremos a esas latitudes. Yo me uno fuera a la Xochitl, dice, no pensé que hablaras de política, me decepcionas, dice Mauro López Ramírez. Bueno, yo creo que al contrario, imagínate, si nada más habláramos de las agendas de arriba, de los ovnis, de los aliens, y no conocemos dónde estamos parados políticamente hablando, pues creo que es muy pobre el panorama general, porque todo se conecta, la política local, doméstica y global, se conecta con las agendas que están ocurriendo en las latitudes de la estratosfera, en las latitudes espaciales, y en otras latitudes de agendas de todo tipo. Esa es mi opinión personal, pero bueno, yo respeto tu postura de que creas que la política está totalmente rebasada por los sistemas, no lo veo así, pero bueno, cada quien tiene, esta no es una comunidad unilateral, donde yo soy una persona que, que no toma en cuenta las opiniones o las críticas, no obviamente. Excelente tarde, Marco, dice Desmond Dux, excelente tarde, Desmond. Puro lentejazo corrupto en la política mexicana, qué dolor, sí, claro, en eso tiene razón, pero afortunadamente, pues sí, sí cambió mucho el nivel de, porque la corrupción estaba institucionalizada, en México la corrupción era legal, cuando López Obrador tomó protesta, cuando hizo el acto de protesta y tomó el poder político de la presidencia, lo dijo, lo dijo en su toma de protesta, es increíble que acabando de tomar el poder, tuvimos que pasar una ley que hiciera que la corrupción ya sea delito grave, no era delito grave, dice López Obrador, la corrupción en este país, porque habían Fox, Salinas, creo que fue Salinas el que aprobó que la corrupción no fuese delito grave, tuvieron que pasar varios exenios, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña, hasta llegar López Obrador, para que se hiciera una ley, para que la corrupción en este país fuera delito grave, pero no lo era, Salinas eliminó que la corrupción fuera delito grave, y como tenía a todos los, a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su bolsa, porque muchos de los que están ahí, incluso siguen siendo salinistas, no, bueno, muchos son calderonistas, últimamente peñanietistas, que es lo mismo, Salinas estaba de parte de un grupo de peña, no era delito grave la corrupción, Isa, no era delito grave, te podía robar todo el erario, te podía saquear un Estado, y no te iban a meter preso, porque no era delito grave, la 4T hizo que la corrupción se institucionalizara, constitucionalmente, a delito grave, el tío Sam está empezando a tocar fondo, está centrando la vista a países ricos en recursos naturales, para contrarrestar su reciente crisis, claro que sí, y México es un objetivo, pero el principal objetivo, creo que el que le va a dar oxígeno al tío Sam, en esta época que va de salida, bueno, que está cosiéndose lentamente su salida, es Argentina, con Javier Milei, que directamente ha dicho que va a pagar la deuda del FMI, va a pagar los intereses, e incluso va a dolarizar la Argentina, y han salido memes al respecto, luego muy incisivos contra mi ley, diciendo que, pues ponen ahí un plátano, una república bananera, y ponen otras repúblicas dolarizadas, y ponen aquí es donde se dirige la Argentina, pues sí, va a ser una colonia norteamericana, prácticamente, una colonia norteamericana como Puerto Rico, dice, ¿hasta dónde llega el fanatismo? que prefieres que te gobierne la corcholata, que es la perra de George Soros, becaria de la fundación Rockefeller, miembro criminal del viejo, a ver, yo no estoy diciendo que quiero que me gobierne Shane Baum, de hecho, la he criticado mucho, lo mismo que estás diciendo tú, es lo que yo critico de Shane Baum, sin embargo, no se va a alejar mucho de las políticas de la 4T, le va a ser muy difícil alejarse de las políticas de la 4T, porque va a entrar en las tribus nacionalistas a impedirlo, entonces, dice, con pinche de la mafia inmobiliaria de la Ciudad de México, ahí sí no estoy de acuerdo contigo, no creo para nada, ni un milímetro, que Shane Baum sea con pinche de la mafia inmobiliaria de la Ciudad de México, los de la mafia inmobiliaria son los panistas, y Shane Baum, ahí sí le doy un voto de confianza, los ha perseguido, y los ha metido a la cárcel, a todos los corruptos del PRIANRED, como el último que fue un, que era el jefe de la Cámara de Diputados, no recuerdo el nombre, creo que Von Ruedich, Christian Von Ruedich, que en funciones, como diputado federal, que no alcanza el fuero a protegerlo en la Ciudad de México, fue preso, y fue Shane Baum la que impulsó la investigación, contra todo el cártel inmobiliario, de la mafia del PRIANRED, que estaban adueñándose de varias alcaldías, haciendo sus negocios, pero no sé por qué dices que Shane Baum es parte, si sabemos la historia de Shane Baum, todo el país la conoce, y no creo que gane la encuesta, si la gana, va a ser una mala noticia, concuerdo contigo en eso, pero no se va a alejar tanto, y no va a ser tan brutal, como lo sería la cerda de Xochitl Galvez, a la cual muchos le quieren levantar la mano, y bueno, Shane Baum estudió en la UNAM, dijo, bueno, Shane Baum fue becaria de Rockefeller, y está conectada con esos grupos globalistas, es bióloga, por lo tanto, le va a dar prioridad a la energía verde, a la agenda verde, que al petróleo, cosa que sería un grave error, el que le daría continuidad a la agenda del petróleo, fue, es, sería, Marcelo Ebrard, sería Adán Augusto López, y por supuesto Noroña, pero por ahí, he escuchado críticas, que Noroña, es un cabús, de Claudia Shane Baum, y que es un farsante, la he escuchado críticas, de Jalife, específicamente, que tiene información interna, que está con Shane Baum, entonces, habrá que ver esa información, sin embargo, algo que me ha gustado de Noroña, pese a las críticas de Jalife, es, que, el señor Noroña, impulsaría, de fondo, una reforma al poder judicial corrupto, y es el único que garantiza esa reforma de fondo, y eso es lo que se necesita, en México, estamos ya rebasados por esta panda de corruptos, de la Suprema Corte, que están ya para el psiquiátrico, para la locura, está para que los destituyan, porque es un acto, de colpismo, de, creo que también puede haber sido un caramelo, que hizo la Suprema Corte, que se corrió la voz, de que este Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte, que no es el presidente, la presidenta es Norma Piña, que también está totalmente fuera de control, presentó una iniciativa, para destituir a un presidente, con 70% de aprobación, y, hacer un golpe de estado en el país, entonces, el tipo podía haber terminado, hasta, hasta preso, pero bueno, el punto aquí, es que se necesita ya, una reforma al poder judicial, dice López Obrador, que se está, se irá dando paulatinamente, y que el exponerlos, es positivo, porque poco a poco, se van sentando las bases, para poder llevar a cabo, esta reforma al poder judicial, claro está, que, no es tan fácil, no se puede destituir, como lo destituyó Cedillo, en su momento, a todos, la Suprema Corte, incluido al presidente, porque ya estamos, en un régimen más democrático, estamos en un régimen más, de contrapesos políticos, es de miedo, que esa vieja, quede en la presidencia, que preocupación, dice Isa Icaro, claro, y el punto, Chamberlain creo que, está muy abajo, no llena mítines, eso si te puedo decir, va a mítines, y tiene que llevar a carreados, porque la mujer, no tiene, ni siquiera discurso, que envuelva, que conecte con el pueblo, es muy de sangre pesada, es muy fifí, y bueno, fifí, en el buen sentido, o sea, si no tiene, conexión con el popular, se le ve hasta cansada, yo la veo como que, se quiere dormir, en los mítines, desangelada, igual, igual, ahí sí creo que, Ebrard sería mejor opción, y sería también, Adán Augusto López, la mejor opción de todas, y espero, que Adán Augusto, sea el que quede, este 6 de septiembre, cuando ya pasen, el bastón de mano, dice, yo no apoyo, ni a Claudia, ni a Marcelo Ebrard, Marcelo va a firmar, los tratados, de parte de la OMS, pero si es mejor opción, que Xochitl, si yo también concuerdo, creo que, hay mucho capital político, a pesar, de quien quede, en la presidencia, o sea, hay mucho capital político, y hay una patria, despierta, muy, en efervescencia, muy estimulada, por las noticias, y por, las críticas, hacia, cualquier sector, que se salga de control, de los lineamientos, de la cuarta transformación, y en este sentido, creo, que, no va a ser fácil, si hay un caballo de Troya, en la presidencia, que implemente, los cambios, tan rápido, como, lo quisieran, los neoliberales, del pasado, dice, Ebrard, también es una gran preocupación, dice, Isaac Icaro, tiene mucha conexión, con los demócratas, pero no creo que sea, tan gran preocupación, como lo es, Sheinbaum, ahí creo que es peor, pero Ebrard, también, démosle crédito, se ha hecho bien las cosas, en la Ciudad de México, ha hecho bien las cosas, como el legislador, en su momento, démosle el beneficio, de la duda, y claro, Ebrard, a pesar, de que haya tenido, cosas positivas, también va a tener, va a querer controlar el poder, de manera transaccional, eso es una realidad, Ebrard es un freak del control, que va a querer aplicar un salinato, o un, poder, poder, quiere ser el poder, querrá ser el poder, detrás del trono, contrario a López Obrador, que ya se va a separar, de la política, para siempre, y se va a retirar, a su rancho, que se llama, La Chingada, así se llama el rancho, que tiene en Palenque, Chiapas, ¿no? La ratera de la inmobiliaria, es, la ratera de la inmobiliaria, es Aramburu Zavala, y fue señalada, por Morena, pero al final, la dejaron en paz, si esto ha ocurrido, no sé que habrán negociado, con estos, pero no es que, no sé por qué, algo, algo negocia, ¿no? Espero que esté negociando, reformas, y así se han sacado, como Balito Moreno, ¿no? Que lo dejaron de ahí, quieto, ha estado quieto, porque ha negociado, reformas, y leyes, que tiene que aprobar, en la cámara, porque de otra manera, no se pueden aprobar, repito, porque no se tiene, la mayoría absoluta, ánimo hermano mexicano, en Estados Unidos, estamos unidos, mexicanos vivan México, y tres tacos unidos, te quiero hermano, cuídate mucho, claro que sí, Alec, Alec Galindo, muchas gracias, Cryptic Trickster, Xochitl puede ser más útil, para los transaccionales, que Chainbone, en cualquier momento, nos la imponen, no, no la pueden imponer, es muy difícil, que impongan a alguien, con un país tan politizado, no pueden imponer así, de nada más, no pueden hacer un golpe de estado, así nada más, por eso quita, o sea, el ministro Aguilar, hizo, dio marcha atrás, a la iniciativa, que iba a destituir, a López Obrador, López Obrador, lo tomó a risa, dijo, está bien de la cabeza, este tipo, me quería destituir, y hizo una expresión, de sorpresa, como diciendo, pues pobre, la que se le venía, porque si hubiera hecho eso, lo arrestan, o sea, lo arrestan, y lo, por golpista, no puedes hacer eso, no, no es cualquier país México, para entrar en esa fractura, política, y menos con los niveles, de aceptación que tiene, Marcos, saludos desde Argentina, su agenda de dominación, ciudades de 15 minutos, pero están muy almidonados, estas agendas, o sea, no crean que tienen mucho, mucho, mucho futuro, no, no tienen mucho futuro, esas ciudades de 15 minutos, todavía hay que reestructurar a Europa, hay que ver en qué termina, lo va a Zelensky, hay que ver en cómo, marcha, lo de China, entonces eso está en el stand by, las ciudades de 15 minutos, por ahí la están metiendo, desesperadamente, porque son actos de desesperación, no crean que son actos de que la agenda está avanzando, yo lo veo como actos de desesperación, de que se les están yendo los tiempos, de que se les está llegando la era de acuario, y están actuando de maneras aceleradas, y lo que se hace rápido, se hace mal, y eso es lo que les está pasando, a los elitistas, por eso están perdiendo el control político en África, y por eso los BRICS están avanzando, muchos dirán que los BRICS es parte de la agenda, pero no lo creo, mientras Rusia sea el fiel de la balanza, que domine ahí, y que Irán también está junto con Rusia haciendo un nodo, y ahora que se metió Arabia Saudita, pues estamos viendo que los BRICS se han fortalecido grandemente, y que poco a poco están tomando impulso, China es el que me preocupa en ese sentido, ¿qué opina del golpe de estado en el país de Níger? Pues lo mismo que estoy opinando, o sea, estamos hablando de ya cuestiones de rebelión, de las colonias francesas que tienen ahí, las colonias africanas de Francia, y bueno, se les está yendo de control esta situación, y prácticamente estamos entrando a una nueva, pues cohesión en África, donde ya estos países ya no van a hacer lo que hacían, claro, que en el cono sur, pues vamos para otro rumbo, es que es impresionante que Argentina vaya a ser colonia directa de la Reserva Federal y de todos estos sistemas, o sea, va a imprimirle el dinero, la Reserva Federal de los Rothschild a mi ley, y este, pues obviamente que es un agente de la Fundación Atlas, que pues debido a su prácticamente discurso, que llegó en un momento donde canalizó el odio de los argentinos hacia la clase política tanto de los K como de los macristas y de la derecha tradicional, pues se abrazó al discurso de odio de un loco, que los va a llevar a ser una colonia directa de los Estados Unidos, y de los británicos, que eso es más doloroso para los argentinos, que tanto han luchado contra ese país ideológica, históricamente en guerras que costaron muerte y sangre, pues mi ley está prácticamente dándole las llaves de la Argentina a la pequeña isla de Inglaterra, que son prácticamente, que los insultan de allá y los escupen. Pobre pueblo africano esclavizado por siglos y Argentina va para allá. El hecho de que Estados Unidos esté en una posición de quiebre es parte de la agenda, sí, es parte, y lo dice Cisco Wheeler en su libro Contemplar un caballo blanco. Quieren caer, hacer caer a los Estados Unidos, es un plan que han llevado a cabo desde hace mucho, pero no totalmente, va por etapas, va por capas, pero dice Cisco Wheeler que ese es el plan que se venía, hacer que Estados Unidos estalle. Dice que sí para dar un paso al levantamiento de Europa y después a la unificación con el anticristo. Dice Isaícaro. Bueno, ya veremos, ya veremos. Y último, último dato que voy a hablar aquí. Zelensky ha dicho que no se va a mudar de Ucrania. Ustedes le creen a Zelensky que no va a salir de Ucrania. Yo difícilmente veo que Zelensky se vaya a quedar en Ucrania cuando ya todo vaya a caer, porque ya perdió. Entonces, ¿qué va a pasar con Zelensky? Si tiene mansiones multimillonarias, ¿eh? Alrededor de Europa. En Israel tiene, tiene su mansión, donde cómodamente se puede ir a disfrutar todo el dinero que le sacó a la OTAN y que le canalizaron los grupos de presión más poderosos del ORBE. Y claro, pero él dice que es un patriota y que se quede en Ucrania, pase lo que pase, cosa que no le creo. Yo creo que se va a ir corriendo a Israel si tienen alta estima su vida. Pero vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda, a ver si se espera a que lo saquen a patadas, lo metan preso, o de plano ya lo eliminen, como eliminaron a los agentes que no le sirven, los mismos occidentales, que de hecho ya salió, salieron notas, notas en revistas de Estados Unidos, rotativos, donde decían que había posibles atentados de Rusia contra Zelensky, como diciendo, ya se va, ya lo van a matar, ya no va a estar. Pero esto lo hacen para dar esa percepción de que Zelensky puede ser eliminado y si lo eliminan, estoy seguro que serán los Estados Unidos y sus agentes, no tanto Rusia, porque Rusia, ese payaso, pues le sirve de tonto útil. Dice aquí, saludos desde Acapulco, Guerrero, dice Mercedes Bruselas, muchas gracias Mercedes. Excelente libro de Cisco Wheeler, si vienen muchas cuestiones, después lo traeré más, cuestionadamente más, resumidamente en los directos, leyendo ese libro, donde dice, la misma Cisco Wheeler, que hay campos de concentración en la sombra, listos y preparados en los Estados Unidos. Estos campos de concentración son parte de la agenda del nuevo orden mundial, cuando esté todo cuestionado para llevarlo a su máxima expresión, cuando todos los poderes que prácticamente va a impulsar el presidente y el gobierno en la sombra, pues entren en efecto. Estos campos de concentración están ahí desde hace mucho tiempo, en la sombra, listos y preparados, y da pruebas de ello en su libro, Cisco Wheeler, la ex MKUltra, que Fritz Springmeier ayudó a desprogramar. Amigos, este fue el directo, ya no lo quiero alargar, ya hablamos mucho de varios temas, vamos a ver qué pasa el 6 de septiembre, espero estar haciendo otro directo para analizar quién fue el candidato que va a sustituir al presidente López Obrador y cómo fue todo, pero la ruptura del federalismo no se puede dar, se está dando porque la Suprema Corte está en franca y abierta oposición al gobierno, no se esconde, su animadversión es prácticamente inobjetable, y bueno, lo podemos observar en la ministra Norma Piña, que es una ministra que se debe totalmente a Peña Nieto y a Salinas, y que a cada paso del camino trata de detener al gobierno de la Cuarta Transformación llegando a niveles de cinismo. ¿Cómo puede ser posible que una persona pida un presupuesto en un país prácticamente de pobres, que pida un presupuesto multimillonario con lujos incluidos y que todavía tenga el descaro de decir que se los tiene que cumplir porque se los tienen que cumplir, aunque esto no sea cierto porque la Cámara de Diputados es la que fija los presupuestos, pero se está tratando de impulsar una controversia constitucional que va a ser llevada a la Cámara por la oposición para que se apruebe este presupuesto multimillonario y anticonstitucional ante el Pleno, ante la Suprema Corte, que obviamente van a aprobar los parásitos corruptos que están ahí en la en la en la en la Suprema Corte. entonces seguros de gastos médicos mayores, laptops, choferes, idas al extranjero, incluso hay un fondo de quién sabe cuántos millones, creo que había fondos de 50, 60 millones para gastos del hogar, o sea, si tus sillones de tu mansión no te gustaron, tomas ese fondo que te manda la Federación, ir, amueblas toda tu mansión, la renuevas e incluso te compras otra mansión y claro, si no te gusta tu baño, pues tu baño lo vuelves a hacer, lo vuelves a cuenta de los impuestos que pagamos todos y este fondo millonario de la Suprema Corte, pues obviamente que es un fondo de vivienda y que prácticamente remodela los sillones de las mansiones, el piso, el techo cada seis meses y es una maravilla para ellos, por eso no quieren perder esas prebendas y están defendiéndolas y la oposición el PRI-AN-RED está presentando está queriendo presentar esta controversia constitucional porque la 4T quiere aprobar una reforma un presupuesto austero donde a estos cínicos pues no les toque estos mega prebendas claro está que la oposición no critica esto cuando deberían de estarlo criticando si son tan republicanos como aparentan cancelada ese presupuesto no es que no va a ser cancelado si entra una prianista a la Cámara creo que entró alguien entró de la oposición porque le toca por ley a la Cámara de Diputados la presidenta de la Cámara de Diputados puede mandar esa controversia constitucional de que no se apruebe y los que se encargan de aprobar o desaprobar la controversia pues son los mismos los mismos regentes de la Suprema Corte si es algo que les perjudica créanme que van a aprobar la reforma la controversia y el presupuesto no va a pasar y se va a hacer otro que tenga que ver con que se les dé sus lujos y sus millones pese a que es una violación bueno no es tanto una violación la constitución pero si es una violación ya que estén ganando más que el presidente pero bueno eso es lo que tenemos en el poder judicial o sea una caradura brutal no les importa nada al país están expuestos izquierda derecha arriba y abajo incluso a nivel continental porque ya como las noticias están más globalizadas pues ya saben que en México tenemos el peor sistema de justicia en manos de cerdos y de ladrones que prefieren liberar a delincuentes antes que y no perder sus privilegios antes que servir al pueblo pero es una lucha muy muy quirúrgica la que se tiene que dar dentro del poder político con pinzas con mayorías en las cámaras en el congreso de la izquierda que obviamente saque a estas a estos alimañas anti mexicanas amigos los dejo ahora si que pasen una excelente tarde ¡Gracias por ver el video!